Hola, el tema que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con el gozo en nuestra vida. Y quisiera hablar desde la perspectiva bíblica de cómo debe ser la vida cristiana. Estamos iniciando el año 2022. Quizás si hubiera sido otros años, hubiéramos estado hablando de muchas cosas que soñamos al iniciar un año. De visiones, proyectos. Pero después de dos años de lo que hemos podido experimentar la pandemia, nuestra vida ha cambiado tanto que no sabemos qué es lo que nos va a esperar aún este año. Desde el 11 de enero, desde la primera muerte que se produjo en Wuhan, China, y desde dos meses más tarde que en marzo, 11 de marzo del año 2020, se haya proclamado como una pandemia lo que ha sido COVID-19. Y todavía hoy seguimos con nuevas variantes y la nueva variante Omicron, que ha sido algo que nos ha tocado en toda la esfera de nuestra vida. Aún en mi casa tuvimos que pasar mis tres hijos con COVID y tratando de animarles y tratar de dar el seguimiento a esa enfermedad. Pero entonces, ¿cómo debe ser la vida cristiana en medio de esta crisis? ¿Qué es nuestra reacción en medio de esta situación? Y quisiera justamente compartir con el pasaje de Hechos 2.43 al 47, en donde prácticamente nace la iglesia. Y ellos, los primeros que formaron la iglesia, que somos nosotros, que es la persona que sigue a Dios, demostraron lo que debe ser la vida de la iglesia. Y creo que en el día de hoy, más que nunca, como iglesia debemos mostrar a la gente, a nuestro alrededor y al mundo, cómo es la iglesia y cómo enfrenta la iglesia este tipo de situaciones. El pasaje que voy a leer con ustedes es en Hechos 2.43 al 47. Hechos capítulo 2.43 al 47. Y dice así, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Hay una de las conferencias que solía yo compartir mucho en mi tiempo cuando estaba en Ciudad Juárez, México, dirigiendo el seminario. Era un seminario que tenía que ver con la actitud de la vida cristiana. Y la conferencia se llamaba Teología del gato y el perro, comparando a dos animales que los conocemos muy bien nosotros, cómo sus actitudes se relacionan con su amo. Y de una forma u otra, esta conferencia daba a conocer cuál es la actitud de la vida cristiana en el día de hoy, como los gatos o como los perros. La actitud del gato simplemente habla cómo los gatos reaccionan y relacionan con su amo. El gato es un poco más egoísta y el gato se cree que en una forma como el amo le sirve a él, se piensa que él es el dueño de la casa. Pero el perro, sin embargo, es muy diferente en la forma de reaccionar al perro. El perro sirve a su amo y a pesar de que el amo le da a comer y el amo le cuida todas las cosas, el perro se siente que él está para servir al amo. Y de una forma u otra, así es la vida cristiana. Muchos cristianos decimos que nosotros tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y que Dios es el dueño, el Señor de toda nuestra vida, pero sin embargo vivimos la vida como si nosotros fuéramos los propios dueños de nuestra vida. Así es. Y esto realmente es el secreto en lo que determina nuestro gozo y nuestra felicidad. Si ustedes ven a algunos cristianos que viven amargado su vida y viven quejando de la situación, justamente como hemos estado viviendo en el día de hoy, si se quejan todo el tiempo y están amargados y viven su vida cristiana siendo cristiano, declarando su vida cristiana así, son los que tienen la actitud del gato. Lo que tienen la actitud del perro es lo que viven regocijando, como dice Pablo, regocijado siempre, estés gozoso siempre. ¿Y saben qué? Así es. Así era justamente la actitud y la vida de los cristianos en aquel tiempo. Hoy cuando vemos en el capítulo 2, versículo 43, dicen así, la gente que estaba alrededor estaban todos asombrados por muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Pero en realidad no estaban tan asombrados por los prodigios y señales como pareciera, pero si no, el mayor prodigio y mayor señal que realizaba y mostraban los apóstoles, la iglesia preventiva era el gozo. A pesar de que vive en la misma situación y enfrenta la misma situación, la gente mostraba un gozo particular en su vida. Por eso, esta traducción en nueva versión internacional es lo que más apega a la reacción y la palabra original, estar asombrado. Mientras que la reina Valera en 1960 traduce temor y nos da un poco de confusión de que la gente estaba atemorizada, la gente estaba asombrada, lo que en inglés se habla como el oh, awesome, el mostrar una sorpresa del asombro. Hay dos conceptos del temor. Uno es el temor que viene del miedo, pero otro temor es por algo nuevo, algo desconocido que uno llega a experimentar. Y es el asombro que todo lo que estaban sintiendo. ¿Y por qué estaban tan asombradas? ¿Saben por qué? Porque de una forma u otra los discípulos estaban mostrando algo que otras personas no tenían. No solamente los discípulos, la iglesia en sí, la iglesia primitiva mostraba algo que otras personas no tenían. El gozo viene desde el arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento trae gozo. Pero ¿saben qué? El segundo aspecto que trae gozo es lo que mostraban la iglesia primitiva, teniendo en común todas las cosas y repartía. Poder compartir con otra gente lo que uno tiene. Y ¿saben qué? Es más gozoso poder dar y poder compartir que uno que recibe. El que recibe sí queda contento porque está recibiendo una necesidad. Pero ¿saben qué? Hay mayor gozo para alguien que comparte. Y creo que en el día de hoy, en la vida cristiana, para que podamos recobrar un gozo especial, debemos estar compartiendo a las personas que tanto estén sufriendo en el día de hoy. ¿Qué estaban compartiendo? Prácticamente la necesidad de personas, lo que las otras personas necesitaban. El tercer aspecto que trae gozo, según el pasaje, es que ellos partían el pan. El partir el pan de estar en la comunión del Señor, de poder congregarse y de poder convivir la vida cristiana juntos. A pesar de que hoy nos hable de distanciamiento social, la iglesia tiene que mostrar esa comunión. La iglesia somos nosotros. Y cuando nos reunimos y nos empezamos a vivir en comunión, de poder estar compartiendo lo que nosotros experimentamos, es lo que nos trae gozo. Si no se pueden unos reunirse físicamente, traten de estar comunicando por teléfono, por medios sociales como Whatsapp, lo que es el Facebook, en los messengers. Busquen simplemente estar en comunicación, porque hoy en día la gente, lo que está pasando, lo que está sintiendo es un poco de soledad. Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo el Señor nos va a ir añadiendo para traernos gozo. Dice, Juntos con alegría y sencillez de corazón comían. Estaban compartiendo unos a otros, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y le quiero decir, el Señor añadía cada día a la iglesia que habían de ser salvos. El verdadero evangelismo viene por vida, por lo que nosotros expresamos a la gente. Desde simplemente nuestro demostrar en nuestros rostros, de nuestros sentimientos, hasta nuestro actuar. Y quiero realmente desafiarle. Traten de poner en práctica lo que les he compartido. Cosas básicas. Arrepentirse. Y después, poder estar compartiendo con otras personas lo que podamos hacer y poder estar en comunión, partiendo el pan. Y saben que usted va a empezar a experimentar un gozo en su vida. En cada momento de alabanza y adoración y de poder experimentar al Señor en su vida. Y muchos serán añadidos en el reino de Dios. Espero que este año sea un año próspero, de mucha bendición en la vida de ustedes y que el Señor les traiga gozo y paz y su shalom en toda su vida. El Señor los bendiga.